¡Suscríbete al canal! 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 Hasta el final, hasta el final Las marcas que tuve en mi alma de clase Difícil que yo puedo olvidarme Ya que hayan latido de mi corazón Son cuantos de anhelos hasta el día de hoy Quizás yo no pude superarlo De esta herida aún sin hacer nada Y sin derecho a una mejor despedida Que han arrancado así en mi vida Y ahora que ya no estás y no hay vuelta atrás Es solo el recuerdo, el tesoro que yo tengo Que espero que en el cielo podamos encontrarlo Una vez más Me lo llevaré Me lo guavaré Lo haré también Hasta el final Me lo llevaré Me lo guavaré Lo haré también Hasta el final Hasta el final No sé a qué lugar tú te habrás ido Tampoco sé en qué te has convertido No sé si en mí estarás pensando O es solo mi cabeza que sigue imaginando Lo que sí sé Es que no pude evitarlo Lo que he vencido No se ha desparado Y ojalá que Dios Te esté cuidando Y algún día Volver a encontrarlo No se ha desparado Me lo llevaré Lo haré también yo Hasta el final Me lo llevaré Te lo guardaré Lo haré también yo Hasta el final 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 Capaz de fin Cielo de esperanza Soñé doble de venidia A todas mis ilusiones Que no se apagarán Hasta el final Por siempre Por siempre Todos listos Un, dos, tres, cuatro El mar Somos Somos el fiel reflejo De la esquina que nos marcó Desnudando a tardes y noches Están aprendiendo Su lección Su lección Y atrapamos Sin pensarlo Sabiduría callejera Que hoy viven nuestras penas Como saca Rebelión Rebelión No nos dejaremos No nos dejaremos vencer Jamás Nos rendiremos Y seguir siempre De pie Es nuestra convicción Es nuestra convicción Y es nuestra convicción De paz y libertad Destierra Destierra la valor Destierra la valor Aprendimos a fuerzas y coraje A voltear por estas tierras Si parece que están deshechas No lo están Es tiempo de ir por lo nuestro, de luchar por nuestros derechos, por nuestra dignidad, por nuestra libertad No nos dejaremos vencer, jamás nos rendiremos Y seguir siempre de pie, en nuestra convicción No nos dejaremos vencer, jamás nos rendiremos Y seguir siempre de pie, en nuestra convicción Y es nuestra convicción, de paz y libertad Que estierra la maldad Más la convicción 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 Es esperanza Más la convicción Más la convicción Más la convicción Tarde o temprano Más la convicción 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 Desafazos, culo peor Y de mañana establecer Me confío No solo tienes que pasar Desafazos, culo peor Y de mañana establecer Me confío Una vez, otra vez Y donde fue Desafazos